Este es un tema para todas las chicas que van caminando solitas a su casa ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Pobre negra! ¡Este genero que te gastó en el interior! ¡Este genero que me da todo el derecho! ¡A abusar de ti nunca sentí remordimiento! ¡Ay! ¡Oh, esa genero que te gastó en el interior! ¡Este genero que me da todo el derecho! ¡A abusar de ti nunca sentí remordimiento! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, 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 para Actorúista de abuelos Ahora llego la plaga de Capora negra Descasy con dos generos Me basta para esta relación Ese genre me increíble Éste gran error Desde el genre me d Enver Cosmosetro Somos un laciendos Así que ese va de kritivik Ya no vengo la fruta, de japonés, la fluta por la fecha, de fósforo, se me lo puedo hacer para traer, se me genera que te espesa el instrucimiento, me lo pongo en el caso que nadie se va que nunca lo que yo le doy.